¡Lef, lef! ¡Ay, me cago en la puta madre! Lo he matado antes de que me matara, pero bueno Bueno F*** you, Monty ¡Cumimi la piluta! Dos veces, que dos veces has hecho lo mismo, el pavo Uff, vale Vamos a ver para nosotros, amigos ¿Puedes ir aquí? ¿Puedes ir, careful? ¡Cara! ¡Vale! ¡Curban! ¡Curban! Voy a dejarlo, ¿vale? Oye, llevo el serac, más que nada ¿Cómo se va esto? Ehm... Es en el Spyral ¡Vale! ¡Vale! Vamos a esperar ¡Vale! 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 ¡Vale conmigo! ¡Vale conmigo! ¡Vale conmigo! ¡Vale conmigo! ¡Vale conmigo! ¡isu�! ¡Vale conmigo! ¡Vale conmigo! ¡Vale conmigo! ¡No me voy a creer que haya aparecido ese smoke así! ¡Por favor! ¡No! ¡Estoy muerto, Motel! ¡Ese... Ese mute, perdón Full pato, mira esto Maldito pato Voy a ver el rango solo por Por saber por qué es Tenemos a un pato en el equipo Hola, buenas tardes Hola, qué tal, buenas tardes Se llama golden pato, ¿no? O golden santa Uf, 100% Este tiene más de plato Eso es porque va con alguien en el equipo Ha sido un orete Plata 1, oro 2 Y en cuanto han llegado al arranque 2.0 Se ha puesto con eso Con platino 5 Va a cambiar el equipo ese pavo Es un patito ¿No viste el láser? Joder, claro que viste el láser Pero ten en cuenta que yo iba para el otro Tenía un copi detrás Yo pensaba que mi copi se va a cargar de la derecha Porque han habido varias muertes ahí de... Digo, vale, se ha matado de la derecha Digo, vale, yo pucho para la izquierda entonces ¿Dónde vas el rango? Aquí, en R6 Track se llama Mira, pongo por aquí Ah, mira, perdón, se va a estar aquí Este El golden para baja santa ¿Qué lo he visto? Digo, hostia, digo Es que por como se mueve solamente Por ver ese piqueo Digo, este tío es un pato Un patilla Efectivamente Ay, Dios mío Y además ya no solo por el láser Sino por el sonido Sabe que estaba a mi derecha Digo, one right is close Está pegado, está en el culo Pasa que mi compi no ha dado ni una Tú, creo que era la llena que iba conmigo Ah, estoy desmotivado con el estado actual de R6 La verdad Yo también, bastante Mira que me mola mucho el inicio Por el tema de RAM con la R4C con 2.0 y tal Pero Te pones a pensar en todo, tío Es que no sé qué eres No sé, me sigue pegando un silla Ábreme Vaya, sí, sí Muchos armitas Muchos tal Pero luego todos ahí escondidos La madre que es puto, parió ¿Qué es esto? Ah, un enog, ¿no? Aquí de medieval la amiga ¿Puedes? Sí, ¿verdad? Yo ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Si llegas a ver que era este antes Me lo zumo más Es el de antes Es el de antes 3M Bundo Este monte Te digo Hemos perdido la primera No sé muy bien cómo Bueno, sí Porque la que iba detrás En la primera ronda Ha fallado todo Porque mira que han salido Piqueando y tal Y digo, viste Digo, hostia Que la han matado Mamma mía ¿Por qué me es seria, amigo? ¿Por qué me es seria? R6Tracker Sí, se llama R6Tracker La página esa Tengo que hacer Para que me Bueno, para descargármela ¿Vale? Porque te lo puedes descargar En PC como aplicación ¿Vale? O bueno, sí O como programa Y así Tú estás aquí directamente En el juego Como antiguamente Le doy a un par de botones Y te lo muestro aquí Y te dice todos los rangos De todos los tíos Tanto los rangos Te dice todo Es una maravilla Está muy bien No Ander Resistar Que sí Como tal sí que anda Al menos sí que me funciona a mí Igual lo que no anda Es la aplicación Que sí o no lo sé Exacto Lo hace con el Overwolf Eh En el anterior me decía Que no funcionaba Eso es cierto En la anterior temporada En quise descargarmelo Y no me funcionaba Porque yo de siempre He estado con el R6Tab Pero desde que lo han vendido Pues la gente que lo lleva Es Más nefasta la verdad Está siempre desactualizado No funciona Y entonces Perdón ¿Cuántos usuarios Se veis en esto de aquí? Estas fichitas Eh O Venga Vamos a dar datos curiosos Esto igualmente Lo podéis ver en el canal En todos los easter eggs Que subí y tal De todos los shows Y eso Pero bueno Ah La aplicación es la cosa mal ¿Y cuál es la más fiable Hoy en día? Actualmente Claro dice El R6Tab ya ni funciona Claro claro Por eso es que vendieron la página Era amigo del dueño Le vendieron en su momento A unos tíos que tenían mucha pasta ¿Vale? Porque esa página Aparte de Para vosotros no se ve Esa página De gastos de mantenimiento De servidores Eran 50.000 dólares Mensuales Pero esa página Pero esa página Da emoción Son left Left Ay me cago Lo he matado Antes de que me matara Pero bueno Bueno Fuck you Monty Comíme la pilota Dos veces Que dos veces He hecho lo mismo El pavo Vale Lástima que aquí Bueno Ha tirado el C4 antes Perdón No había escuchado Ni un solo disparo Detrás mía ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nadie intentó romper El C4 Nadie fuera que muriera Nadie los parió Que Que bien Vamos Que bien mi amigo Supongo que El R6 Tracker Es la que mejor va Puede ser también por eso Pero es que En el Uy va La he visto La he visto La he visto Dice La aplicación no va Porque son los primeros días De temporada Eso pasa siempre Pero En la anterior temporada Tampoco iba La aplicación Al menos para mí Que me descargué los verbos Me decía Actualmente está No sé 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 Digamos Dos Venga Si podemos Llevar un Dos Uno aquí Bien 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 Hostia Voy a salvar ¿Quién queda? Guapo Queda el patillo Vas a ver Que la va a pegar Claro Que no sabe Nien de meterse Pobre A mi sola Mira está Está en medio Claro No sabe Nien de meterse Pobre 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 Ha fallado Vamo 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 Mira que va a fallar Dice Encima solo cuesta La caca El matchmaking Está horrendo No El matchmaking O sea El emparejamiento Es una maldita Basura Nunca me había fijado Que había un botón Allí abajo Si me daba el espacio ¿Qué pillo en defensa? No sé qué pillo en defensa ¿Verdad? Es un gollo Que hace mucho no utilizo Con la uno con cinco Vamos a probarlo Va ¿Y por qué no tengo La del dinero en este? Aquí tenía como Una del dinero ¿No? Voy a poner esa misma Aquí creo que tenía Una del dinero No recuerdo más Vale, Skor Un placer Tiene Nos vemos También te digo Mister El tema de resist tracker Y tal Eso va independiente De Ubisoft ¿Vale? Sí que es cierto Que eso va ¿Cómo decirlo? Va conectado A Ubisoft ¿Vale? Las aplicaciones y tal Tienen que pedir permiso Van vinculadas a Ubisoft Pero Ubisoft Luego ya después de vincularlas No tiene nada que ver ¿Sabes? Y lo he dicho R6 staff Daba mucho dinero Por la publicidad O sea Por los anuncios que metía Por todo eso Era una locura Me dijeron a mí cuánto Se llevaba mensualmente Y wow Aquí tenemos que abrir No he puesto Ni una sola Ni una sola trampa Get served No muero porfa nada ¿Eh, tío? Uy, es que bien se siente La 1.5 Ha quedado aquí Puede que me tiene que salir Tengo que esperar de momento ¿Con el batón? Está arriba, tío ¿Batón 1? Ay, lo que puto es fallado, tío Tengo que acostumbrarme A dar las infos Con el otro botón, tío Así puedo disparar bien Este es Efectivamente el pato Es que se nota muchísimo, tío El patino Como tira todo Para ir por tirar 3 en la misma posición Un ping 1 en 5 Muy Va Qué apelado Ahí falla mucho, tío Estoy acostumbrado De hecho voy a hacer una cosa Porque así Así se me quita de la manía Porque si tengo la opción De hacerlo aquí Vale, este Ay, perdón Vamos a ir arriba Me voy a meter un gosho A ver si se me quita de la maldía De toda la manía Vale, este Ahí está No No se me pone, ¿no? Si pongo así No puedo quitarlo No Bueno, va pasando Quiero quitarlo para que sí Saber que si lo doy no va a funcionar Y te voy a cargarle A este por cojones Pero bueno Desde la temporada anterior Me iba bien la aplicación Yo intenté Bueno, me la descargué Me descargué Lo overwolf y me decía Algo así como No funcionaba Esta aplicación Está No sé Como que no iba Desactualizada Algo así En principio Alejandro Alejandro Alejantronics En principio ya está listo Fuck Sorry, tío Pensaba No sé por qué He querido poner esto Y he tirado una camada Y paso por acá De aquí debería llegar ¿Qué cojones? Pero te vamos a ganar ya, ¿no? Ya estamos aquí un poquito Tal Por cierto Estoy pensando en hacer los vídeos Mucho más largos ¿Vale? Nada de 10 minutos Y tal No, no Mínimo que estén de De 30 minutos cada uno ¿Vale? Al menos los de gameplay ¿Qué pasa? Que hay muchos gameplays Que duran 15 minutos 20 Y he pensado Igual meto varias partidas ¿Sabes? No, otra vez la Tío No sé qué pasa ahora Puta partida Que no reflejan el lado Es que no puedo No puedo hacer yo esto así Porque literalmente Me quedo sin balas, tío Me quedo sin balas, tío De todo Solo tiene 26 balas Le bajaron, sí Toma zambumba Gente de arriba Gente de arriba Aquí miren Nadie en bombas, tío ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Recargo, cubrirme Te pegan de arriba, ¿vale? Quedan? Queda el último atacante ¿That's with me? Otra vez le he vuelto a dar el botulón, tío Es en hielo, en hielo stairs Look at me guys, es en hielo stairs Madre mía, tu vaya salto de fe que acabo de abarcar ahí un poquito No se que estaba tan lejos, tío Vaya saltito, pensaba que esa ventana estaba a la izquierda En fin, no se lo tapa bien la vida Taca, 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 taca Vamos a un granaje, venga ¿Qué tenemos con este? Granadas, alarmas e impactos, perdón Por cierto, no se cuando posible este video como tal Pero hoy cuando estoy grabando y haciendo el directo y tal Hoy es viernes, soléis hacer algo los viernes Los viernes, los viernes, cuando vais a hacer y tal Tienes alguna rutina Algo que decís, siempre hago esto Yo hoy va a ser la primera vez en mucho tiempo que no lo haga Pero de normal los viernes lo que hago es Tengo un entrecot O voy a comprar un entrecot como tal Ceno es entrecot, así con patatita, no se que Mientras me voy tomando una copichuela Y luego ya me voy para ir de fiestuqui ¿Sábado curro? Pues, ya, la suerte La verdad es que no apuntaba Si curras al día siguiente Es un poco putadito Es una putada, la verdad, es una putada Pero bueno En verdad es una mierda, eh, tío Una mierda Yo recuerdo Uy, es que yo salía hasta cuando trabajaba, tío Pero claro, yo, también te digo Depende, ¿vale? La única vez que fui de empalme Hacía el trabajo y tal Uff, fue una vez que ni dormí ¿Vale? O sea, nos recogimos Que el encargado y yo salimos para ir de fiesta Y además era de, no sé si era de fiesta de empresa O era, no recuerdo, ¿vale? Pero bueno Nos recogimos a eso de las 6 y algo Y le decimos Hostia, tenemos que abrir Porque era el encargado Y yo le he ayudado como tal Y dije Bueno, voy a poner esto así Así me tiran granada y voy a parar esto Dijimos Entramos a las 8 No vamos a dormir, ¿verdad? Y dijimos Pues ya está Pues ya está Oh, ya está, chaval Vale, han abierto todo esto mal, tío Guau El nivel de las partidas es una locura, eh Es una mucha locura Se abre normal Bueno, no se abre esto Imagina, porque esto es Aquí Se ve en todo esto Así que esto se cierra Venga, venga, venga Corre, corre, corre Vale No está No está Me hay que estar muy guapa Tenemos algo desde amarillas No es muy bien detrás mía No lo sé Bueno, un susto Se ha muerto Listo Está pesado, ¿no? Vamos a ir a por ti, chaval Lo sabes Lo sabemos Mira qué hispanas Queda el último atacante No está Sin hielo Sin hielo stars No sé si está dentro o fuera No, estaba dentro ¡Qué mince! Lo quiero contando gente Que cuando Que cuando eso Que cuando Empalmamos Fue una locura Literalmente Era un domingo Abrimos No había ni el tato Porque era una zona Que los domingos No hay nadie Me acuerdo una vez Que estaba así De pie, así, quieto Y me quedé frito Por unos segundos Y hice así Y yo, hostia, tú Que digo No, no, me estoy quedando sopa, tío Una locura fue eso Pero bueno La vida, amigo La vida Eso ya se acabó Por suerte ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.